¡Suscríbete! Este, RC3 Sonic, este, mucha gente y bueno, incluyéndome yo, le ayudamos, este, diciéndole algunos bugs, este, algunos problemas en su código que hacía que Minecraft no se veía bien, el primero y el más visible, por ejemplo, aquí estoy saltando, este, y cuando saltabas o veías hacia el cielo o hacia el horizonte, se veía una barra negra enorme y se veía obviamente, este, extremadamente feo. Bueno, en RC4 ya lo, ya lo arregló, este, como pueden ver, bueno, las hojas de los árboles se mueven, ya están los Godrakes funcionando bien, eso se lo tuve que activar yo, miren, aquí la noche ahora sí, parece noche como si estuvieras, este, en un bosque, o sea, total y absolutamente oscuro, este, las antorchas y la Glowstone normalmente, este, estaba de color naranja, bueno, eso se lo pueden modificar cambiando el Compositive, este, FSH, que es un código, es un, documento que viene en este, en su, en su programación dentro de los shaders, eso lo pueden cambiar los parámetros y poderlas componer de color, este, amarillo, o bueno, naranja, si es que le gustan más en naranja, ya que, este, él incluyó su propio sistema de, de iluminación en Minecraft, este, bueno, obviamente cuando utilizas Sonic Hitters, Unbelievable Shaders, este, o utilizas este engine de su, de su propio, de su propio sistema de, de luz, y bueno, obviamente descarta todo, totalmente lo de este, lo de Minecraft, y bueno, solamente se ayuda del Smooth Lightning, y una que otra más, este, como el brillo, una que otra cosa más como el brillo, perdón, y bueno, miren, por ejemplo, aquí está el Depo Field, que es, por ejemplo, yo estoy viendo a este, hacia el horizonte, y luego voy, veo a este, hacia este lobo, y como que se hace blur hacia el fondo, esto se ve, muy, muy, muy chingón, este, ahora les voy a enseñar, igual, este, agregó muchas cosas, desgraciadamente, lo que mucha gente le pedía, es este, el rendimiento con, con las tarjetas, este, las tarjetas gráficas de NVIDIA, desgraciadamente, él compró una, una tarjeta gráfica, pero no le salió bien, y tuvo que, se jodió su motherboard, o cosas así, y este, y tuvo que comenzar otra vez, y bueno, el, el, en sí, Sonic Hitters, están programados en ATI, para que trabaje mejor en tarjetas gráficas ATI, bueno, yo tengo en NVIDIA, por eso luego, los frames per second, que a veces alcanzo, son hasta 30, y, y no más, desgraciadamente, y bueno, porque están programados, para que funcionen, específicamente en ATI, y bueno, que si los corren, en NVIDIA, es casi, casi un milagro, si se puede decir así, pero bueno, no, no tanto, miren, miren, qué chingón se ve el agua, este, ese es algo nuevo en, en el B10, que ya la había yo, este, ya les había yo dicho, que este, el reflejo en el agua, y se ve todo bien chingón, este, ya está reflejando un poquito, por lo menos, la orilla, me parece, aunque en sí no se nota mucho, pero, se ve muy, muy chido, y bueno, a, un problema que también había en el agua, en el RC3, es que se veía, con mucho ruido el agua, y pues obviamente, el agua no, nunca tiene ruido en la vida real, si se puede decir así, y bueno, lo arregló, y se ve muy, muy chingón, y miren, este, este, en la mañana, se ve ahora sí, como si fuera, este, como si estuviera amaneciendo, se ve muy precioso, los, like, los, God Rays, perdón, se ven muy chidos, y bueno, carnal, espero que hayan disfrutado este pequeño review, eh, y después los estaré viendo con el nuevo Release Candidate 5, o que ya salga la versión completa de, de este, de Sonic Heroes, Unbelievable Shaders, espero que hayan disfrutado este comentario, y nos vemos después.